Bueno, buenos días. Buenas tardes ya. Empezamos esta sesión extraordinaria número 6 de 2022 con dos puntos de la orden del día. Si bien al segundo, antes de someterlo a debate y votación, habrá que proceder a votar la inclusión en la orden del día. El primer punto del orden del día es el expediente de modificación número 12 del presupuesto 2022, de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos por subvención con cargo al remanente de tesorería. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para que explique este punto. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues ante la concesión por parte de la Generalitat Valenciana de una subvención de planes de sostenibilidad turística que nos concedieron en el año 2021, nos han hecho el ingreso ahora, este mes, un ingreso de 900.000 euros sobre los 3 millones que nos concedieron, y lo que vamos a hacer aquí es incorporarlos al presupuesto del Ayuntamiento. También tengo que decir que este importe es sin IVA, por lo tanto hemos tenido que tirar de remanentes para incorporar el IVA a todos estos proyectos. Los proyectos los tenéis ahí en la lista. Muy bien, pues no tenemos, no tenemos res que señalar, pues por lo tanto pasemos a la votación, votos a favor de la propuesta. S'aprova por unanimidad de los asistentes. Muy bien, pues pasemos al segundo punto del orden del día, que es propuesta del regidor de Medio Ambiente para solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Finestad en la convocatoria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que se convoquen subvenciones destinadas a la ejecución de planes locales de prevención de incendios forestales. Antes de debatir este, pues vamos a votar si lo incluimos en el orden del día. Votos a favor de la que se incluye en el debate? ¿Sí? S'aprova por unanimidad. Pues ya pasemos a ese punto. No sé si la modificación... Sí, tiene la palabra el regidor de Medio Ambiente. Gracias, alcalde. Nada, simplemente que en su día solicitamos la subvención a la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución del plan local de prevención de incendios y nos obligan, en cierta manera, a pasarlo por pleno. Nada, simplemente para poder ejecutarlo y solicitar la subvención, tiene que pasar por acuerdo plenario. Y nada, no sé si habéis visto la documentación, aunque se solicitó para llevar a cabo el camí de los cremats, también dentro del plan se van a hacer partidas como el TOI y la TAPIA, para que lo tengamos todos claro. Muy bien, pues pasemos a votación. Votos a favor de la propuesta. Sí, se aprova por unanimidad. Bueno, pues no hay más puntos que tratar, pues agradezco a todos la presencia y salse a la sesión.